Hicimos también un proceso electoral muy difícil el mes de abril. Un proceso electoral que solamente para el caso de las asambleas departamentales tenía cinco sistemas electorales diferentes. ¿Y por qué hago todo este recuento? Porque yo creo firmemente que la información que ustedes reciben es importantísima, pero también es mezquina porque no muestra el esfuerzo que ha tenido que llevar adelante el órgano electoral, sus funcionarios, los permanentes y los eventuales para dar cumplimiento a este mandato. La última ley electoral que ha sido sancionada establece una deuda, una gran deuda con el pueblo ciudadano. Y es una dilación y una decisión que debe haberse tomado respecto al documento único de identidad. Yo creo que los ciudadanos tenemos derecho, de una vez por todas, a contar con un documento idóneo que nos permita y nos dé estabilidad jurídica. No puede ser posible que en estos casi 30 años de existencia del órgano electoral y más de 30 de procesos democráticos, sigamos votando con cuatro documentos. Yo creo que la madurez, la perseverancia, el valor del pueblo boliviano nuevamente ha sido traicionado. Yo creo también, y no es que reivindique solamente por ser parte y miembro de la Corte Electoral, la idoneidad que tiene este organismo para emitir el documento de identidad. Nosotros estamos dejando un órgano electoral prestigiado en la opinión pública, tecnológicamente desarrollado con tecnología de punta. Además, un órgano electoral totalmente solvente, porque estamos dejando más de 100 millones en cajas, en cuentas de bancos. Y ese es un ahorro institucional. Ahorro que se ha ido haciendo a través de una gestión desde el año 90. Estamos cerrando también un órgano electoral y fundamentalmente con la formación de profesionales de altísimo nivel. Por eso también en su momento habíamos reivindicado una transición ordenada. Porque la escuela en la que aprendemos los procesos electorales no está en la universidad, no está en los colegios. Esta escuela la adquirimos en la práctica. Esta escuela la adquirimos bajo una presión en la cual no podemos aplazarnos. Yo quiero hacer mención a una situación que no se ha dado en nuestro país, pero que sí en este momento todavía persiste en Colombia. En este momento no todas las credenciales para la Cámara de Senadores han sido entregadas. Pese a que el proceso electoral se en relación mal. Me preguntaron si era fácil cerrar una institución o era difícil cerrarla. Yo creo que como todo en la vida se plantea una dicotomía. Es fácil cerrar una institución en las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos institucionalmente. Tenemos un respaldo tanto tecnológico como también económico. Y tenemos un gran grupo de profesionales que van a garantizar este establecimiento institucional. Que espero las nuevas autoridades sepan conservar y respetar. Gracias. 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 Gracias.